Es una expo, como dice el nombre del anime, que también incluye en todo lo que es temática de frikis y de gaypop. Durante este viernes y mañana sábado vamos a poder disfrutar de shows de gaypop, de cosplay, de competencia de cosplay, competencia de gaypop, en sorderos, también de todos los emprendimientos frikis que van a estar, y también de las colecciones de San Juan, de los juegos de premios, y muchos temas que tenemos acá en el Conte. Buenísimo, ¿cómo surgió la idea de armar esta construcción? Bueno, yo soy emprendedora, yo tengo un negocio en Ciudad de Mami, que ahora sacamos en San Juan, para que lo podamos ver. Y nada, me gusta jugar, veo mucho coger en la comunidad, frikis, y vemos que hay muchas ganas de juntarnos con distintos emprendedores. Entonces nada, se me ocurrió una idea de hacer el evento, y en el Ministerio de Turismo y Consultura y Nuestra Conte hagan mi apoyo, porque el arranco fue así que... así que lo venimos para adelante, y aquí estamos, 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 y aquí estamos. Bueno, contame un poquito con la reina, los que no saben, cuando hablamos de frikis, ¿de qué significa? ¿de qué estamos hablando? Bien, con los flicks nos referimos generalmente a la gente de nerd, también entre comillas, que le gustan a los usuarios de todo lo que es cultura japonesa, que es más relacionado al anime, también que es el pop coreano, que le gusta hacer cosplay, acá tienen la comunidad que está como cosplay, que pueden demostrar que el cosplay es una caracterización de los personajes, y bueno, todos esos somos los flicks, que tenemos cómics, mangas, y estamos metidos en la comunidad, los mangas y la literatura japonesa, para los que nos saben. Así que todo este, ¿cuánto ustedes ven que esto va creciendo cada vez más? Porque la verdad que todo lo que me nombraste, yo, para mí, cada vez me va haciendo como un día, pero ahora es como ya parte del futuro urbano. Sí, totalmente, justamente por eso nos da un bol en el Ministerio y en el Conte, porque formamos parte de la cultura, todos, y esto es algo que está en auge cada vez más, porque antes, como decís, no era tan conocido, e inclusive se les hacía publicar a las personas que nominaban a la cultura, porque ahora es lo normal, ahora un niño y un adolescente seguiría viviendo a Nauru, porque es lo más común, y después después les gusta ver todo esto, los abusos, les gusta comprarse cosas, y escuchar la música de anime, que es lo normal, porque cada vez cada uno está creciendo más, y los padres que se van interiorizando con lo que ven en el Ministerio de Pati, obviamente. Ah, bueno, pero eso no que los papás se interioricen porque por ahí se sorprende o con prejuicio por no saber, ¿no? Sí, pero yo a los padres y madres les parece un poco raro, me dicen esas cosas raras que ven y me dicen, bueno, no son nada, cosas raras, era como un hombre, no habiendo ninguna segunda, entonces somos gente normal, viendo anime, o sea, que es una serie que pone en el dominio, pero en Japón. Las temáticas que pasan son familiares, a las de una serie estadounidense o argentina, inclusive, es algo re normal, y bueno, los padres se crecen a alguien más cada vez más, dicen que no es nada de qué preocuparnos, al contrario, es una diversión restante, muy linda. Bueno, a la Lupe, y por la repercusión, por decir que habrá una expo a nivel 2, obviamente sí, comprometo a los pueblos del conde a que hagan una expo a nivel 2.